La muerte de ningún ser humano puede festejarse. Además, hay seres queridos que lloran su muerte y quiero expresar mis condolencias a los familiares de Ebe de Bonafini por su partida. Dicho esto, no pierdo de vista que en este recinto nos encontramos los representantes del pueblo. Y es en este recinto que escucho emotivos discursos que ponen a la señora Ebe de Bonafini como una suerte de prócer de los derechos humanos. Me pregunto, ¿vamos a honrar el fraude? ¿Vamos a honrar la corrupción? ¿Vamos a manejar a una persona que ha sido una verdadera deshonra para la Nación? Que también es conocida por haber dicho cuando falleció el Papa Juan Pablo II expresando, nosotras deseamos que se queme vivo en el infierno. Es un cerdo. Aunque un sacerdote me dijo que el cerdo se come y este Papa es incomible. Cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, reivindicó el acto terrorista diciendo que sintió una gran alegría el día del atentado a las Torres Gemelas, que por dos o tres pobres muertos no se iban a poner tristes. Cuando el delincuente de Luis de Lía tomó la comisaría de la boca al principio del gobierno Néstor Kirchner, Ebe de Bonafini se refirió a los hechos y dijo, hicieron muy bien los compañeros que tomaron la comisaría y romperla en lo menos que podemos hacer, romper las comisarías, porque en ellas se hace el horror, se tortura, se viola. Algún día tendremos que caer en los tribunales y terminar con esos jueces corruptos. Una mujer que pidió que se prueben las pistolas Taser con el cuerpo de la hija del expresidente Macri, una mujer que corrió a los bolivianos de la Plaza de Mayo al grito, váyanse de nuestra plaza bolitas de mierda, váyanse bolivianos de mierda. Que llamó a quemar los campos cuando... ¿Cómo? Los homenajes no se discuten. No, no, perdónenme. Los homenajes no se discuten. Todos los demás hablaron bien de Bonafini, yo voy a contar otra parte de Bonafini. Córtenme el micrófono si quieren, yo voy a seguir hablando.